¿Vivimos de la contradicción y cómo no hacerlo? ¿No veis que ya no existe la verdad? ¿Lo veis o no lo veis? ¿No veis que la verdad para mi corazón, ahora, cuando estoy triste, es el amor a la muerte? ¿Y después, cuando estoy alegre, es el amor a la vida? Es que yo no sé leer del revés, y claro, como lo acabo de poner del revés, quería quedar bien, pero como no lo sé leer, ¿eh? Pensamientos de un viejo Fernando González, 1916. Huele a café otra parte. Besitos a todos. Fortaleza, responsabilidad, complicidad, solidaridad y sed valientes. Besitos, os quiero. ¡Os estimo! ¡Convién en catalán!